A 2200 metros sobre el nivel del mar en lo profundo del valle de la cuenca de río Tablachaca, en un lugar árido y apartado de la civilización, vive hace 18 años completamente solo el señor Agustín Robles Silva, quien a base de mucho trabajo y dedicación se mudó a este sitio para sacar adelante a su familia. Acompáñame a conocer la historia de este gran hombre e iniciemos con este video. Muy buenos días amigos, llevo aproximadamente una hora y media de caminata, el lugar donde vive el señor Agustín está muy apartado de los pueblos cercanos, aproximadamente dos horas de caminata en descenso y tres horas de subida. Desde aquí ya podemos observar a más detalle todo el paisaje, miren ustedes amigos, desde esta vista aérea ustedes ya pueden observar el lugar donde reside nuestro amigo Agustín. ¿Dónde nos encontramos, don Agustín en específico? En Matibamba. En Matibamba. En Matibamba, sí. ¿Usted es nativo de acá o de otro lugar? Yo soy payasquino. ¿Payasquino? Sí, yo vivo en Payasca, en Chekras, en mi casa. ¿Qué le motivó venir acá a vivir? A quellar para educar a mis hijos, toditos, los cinco son profesionales. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Matibamba? 28 años. ¿28 años? Sí. ¿Siempre ha estado viviendo así solo? Primero con mi señora le operaron cinco operaciones y ya no puede bajar. Diez años estaba ella acá. ¿Cómo se llama su esposa? Lucía Rojas Solano. Ella tiraba puntillas, trabajaba todo. Pero lo operaron ya, tres operaciones, hasta Ligas lo han sacado. Uy. Ya no puede bajar allá. En total me dice 28 años viviendo acá. Sí, viviendo. Al inicio estaba con su esposa. Sí, en la otra casa de allá. ¿Tenía otra casita? Allá, al canto, ahí en la otra casa. 18 años entonces viviendo solo aquí. ¿Y se acostumbra en este lugar? Sí. Realmente, si es que uno viene aquí, es el paraíso, ¿no? De las frutas. Sí, aquí he criado todos mis... He vendido ya ocho yuntas para educar a mis hijos. Semillas de alfajas. O sea, ¿a qué se dedica realmente aquí? A la cría y a la agricultura. ¿Cría de qué? De ganado vacuno. Sí. Y gallinas, todo están por ahí. De todo ahí. Los pugos están ahí en la jaula, a ver, que él tome. Las torcas. Ah, también tiene sus pugos, las famosas palomas. Sí, y ahí de Castilla están en el peor, te es grandosa, si algo voy a sacar en mi mano. ¿Se puede decir que usted es autosustentable? Sí. O sea, de la chacra a la olla. Sí, nada más. Por ejemplo, acá ustedes pueden observar, amigos, en la parte izquierda de la pantalla. A ver, ¿qué tenemos ahí, don Agustín? Esta es la naranja. Naranjita. Este es el... El pepino. El pepino. El recoto. Los recotos. El chiclay verde. Está chiquito. Este es el grande, el chiclay grande acá, ve. Claro, ese es ya el maduro ya para comer. Maduro para comer. Y aquí están las papas. La lenteja, ve. Oh, lentejita. Ya, este es... A ver, y esta es la palta fuerte. Palta fuerte. Uh, esas paltas son riquísimas. La palta fuerte. Ya, a ver, voy a llevar este. Oh, en serio. Muchas gracias. Chirimoya, ve. Chirimoya. Y acá hay otra. Y esta es la manzana. La manzanita. Y esta es la granada, ve. Que hay ahí. Granada madura ya. Granada también se produce acá. Sí, granada. Ya. Ahí está el nisto, ve. Qué rico el nis, pero... El plátano. El limón grande. Y el limoncito. Candote. De eso hay bastante, ¿no? Sí, ahí está la planta. Tiene ya justo en una planta, miren, amigos. Cerca al jugón. Cerca al fugón hay una planta. Ahí no mantenemos hartazo. O sea, si quieres hacerse una ensalada, al toque. Acá están las yucas que hemos sacado a la mañana, ve. Oh, yuca cosechada en la mañana. Para el almuerzo. Ahí está el guiso. Guau, qué rica yuca. Hay bastante yuca. Y acá en el balde le echamos agua para que no se negre. Claro, porque si sin agua se malogran rápido, ¿no? Una semana puede durar en agua. Sí, en el agua. Qué bueno, qué rico. Como se acabó de la planta. O sea, me está diciendo que ya preparó sus alimentos. Sí, vamos a chapar las ollas. ¿En serio? Tan rápido, a ver. Hemos hecho una sopita de... De fideíto. Fideíto con su pollo. Oh, ahí está su pollito. Pechuga, ve. Pechuga todavía. Sí. Qué rico. Ya, y aquí está el guiso. Qué guisito ha hecho. A ver qué es de segundo. Este es carne de loro. Carne de loro. Ve, negra. Los loros justos que se están escuchando por ahí. Sí, sí. O sea, ¿cómo lo ha cazado? Con andilla. Oh, con andilla. Sí, ahí comiendo los miscos. Es el guiso. Pero lo he hecho con su yuca. Sí, y es con la yuca, ve. Con su yuquita. Ahí está la yuca, ve. Qué rico, amigos. Yuca. Y lo otro es su motecito. Sí, su motecito de maíz. Y ahí, con su arroz. Ahí está, ve. Ahí está el arrozito, ve. Granado. Guau, qué delicioso, amigos. Todos los días acá siempre cocina su desayuno, almuerzo y cena. A la mañana, ya en la tarde, ya hago mi té, todo. ¿Usted sabe pelar mote también? Todo. Ah, también, por eso guarda su ceniza. Sí, es para el motecito, el moro Chukapia y el colorado, el negro. Tenemos hasta maíz negro. ¿Y alguna vez, don Agustín, durante la noche, ha escuchado algo extraño aquí? No, nunca. Ya estoy 28 años, pero no, o sea. No ha tenido ninguna historia. No encuentro ni al diablo. El diablo lo corre con mi bolo. Ah, sí. Mi cigarro y mis tragos también. La gente ahorita se estará preguntando qué tiene en las manos. ¿Qué es? El checo. Este es el arma del hombre. Este es el arma del hombre. El arma del hombre. El hombre, bien armado, no le entra ni la bala. Se consume con su hojita de coca, ¿no? Acá tenemos la hojita de coca, amigos. Ahí está la coca. A ver, ahí. Ve, esto es para armarme bien. Eso es la hojita de coca. Ahí está. Y después, una vez que ya lo tiene en la boca, lo mezcla con un poco de cal, ¿no? Que hay dentro del checo. Sí, está mi calcita. Su calabacito. Sí. Amigos, el calabacito que ustedes ven frente a sus pantallas es lo que hemos visto hace pocos segundos, ¿no? Sí. Ese es el calabacito. Sí, ahí abajo el verde. Este acá produzco, ahí tengo, ahí tengo más. Y realmente, así siendo sinceros, don Agustín, ¿se acostumbra estando solo en este lugar? Sí, porque mis hijos vienen cada año, ¿no ves? Tienen trabajo. Cada año. Siempre le visitan, entonces. Sí. Lo he vuelto con mi abelino. Hoy están trabajando por acá cerca. Sí, día, la semana baja mi hija, la otra bien, y él se va también, es mecánico. Ah, mecánico. Sí. Pero usted siempre está peregne en este lugar. Sí, y ellos me ponen mi ración de todo también. Ya me han dicho que me van a sacar de acá, pero ya estoy tiempo también. Claro, ya se habrá acostumbrado a este ambiente. Sí, yo cuando salgo para arriba, ahí mismo ya quieres volverme, si no me madrugo. A las cuatro ya estoy viniendo. Vengo a hacer desayuno acá. Ahí están las gallinas que crió, ahí están al lado del matico. Matico también hay acá. Ah, matico, la planta medicinal. Sí, y eso no tienen nadie, solo el único yo. ¿El único? Ah, no tienen, porque nadie, nadie. ¿El matico para qué es bueno? Es ahí trae de las arenas, de por allá de Survalle, ahí trae este matico. ¿Para qué es bueno el matico, don Bolsa? Es para bañarse, hasta para tomar un té, para desinfectar. Resfriados y todo eso, ¿no? Sí, un baño, bota toda la enfermedad. Ah, sí, un depurativo. Sí, es para bañarse. Oh, qué bueno. El remedio, no tienen el resto, es ahí trae de Survalle. Eso de ahí, amigos, es el matico. Es ahí trae de la planta de Survalle. Y miren, abajo están sus gallinitas y también ponen huevo. Sí, ahí están en las ventanas. Ah, ya ha cosechado, entonces. Sí, ya vamos a volver a ver los huevos. Y miren, por acá están los limones. ¡Guau, qué tales limonazos! Cerca de la casa. Estos son los membrillos, ve. Membrillo, planta de membrillo. Sí, ya hemos cosechado, aquí está el fruto, ve. El fruto, uno, 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 ahí. Ah, uy, ya han cosechado hace poco. Ya, ya todavía hay maduro. Ah, qué rico membrillo, miren. Y este es café, ve. Por arriba vamos a ir al café floreando. Guau. Por arriba vamos a ir floreando. ¿Me parece o tiene lechuga acá? Lechuga está en tu surcos. Ah, están haciendo la lechuga. Y esta es la palta fuerte, ve. Palta fuerte. Vamos a cosechar el fruto, por arriba hay fruto. Y acá son las presas. Si hay, ve. Si hay fresa. Si ve, para que coma ve. Vamos a probar la fresa, amigos. Mmm, son bien dulcecitas. A venir Chililila a perder la ondilla que agarraan las presas. Que han venido a robar y le han dejado las presas. Y estos son los vecinos dañinos. De vez en cuando por aquí vienen personas. Sí, le han dejado la ondilla acá. Han agarrado las presas. Pero en realidad acá, don Agustín, usted nada más vive. Sí, nada más, yo. Las personas vendrán de vez en cuando a ver sus terrenos. Sí, pues en 6 de la mañana. Te van, yo me quedo solo. Oh. Sí. Este vas a llevar comiendo, ve. Es camadero ya. Membrillo. Y este es el blanco. Ah, este membrillo. Sí, agárralo que lleves. ¿Lo agarro? Sí, el que lleves. Wow, muchas gracias. Sí, lleva, por si lleva. Miren, qué rico membrillo. Es dulce. Diferente a los otros. La sidra, eso es sidra. Sí, es la sidra, es diferente al limón. ¿Es más ácido? No, esto es para comer, es bien dulce. Ah, es para comer. Cáscara gruesa. Interesante, primera vez que lo veo. Sí, es la cáscara cierra para el riñón. Wow, qué bueno. Es pedido. Hablando de cosas que es bueno para el cuerpo, ¿usted sufre de alguna enfermedad, don Agustín? Nada, pero es nada. ¿Nada? No. ¿Cuántos años tiene usted, don Agustín? Ya estoy para 60. Para 60 años. Y estoy cholo, todavía fuerte. Fuerte, ¿no? Mi golpe, mi junta. Y tranquilo. Tranquilo. Sí. Wow, don Agustín. Es que viviendo en este lugar también... O sea, aún se mantiene aire puro, no es como estar en la costa. Claro. Es aire puro en la sierra. Y también comiendo full cosas naturales. Sí, es natural, sin comprar pastillas. Hoy vamos al plátano. Una planta de plátanos. Sí, acá está el níspero en fruto, ya ve. Hay níspero. Las plantas de níspero, ve. ¡Wow, qué rico! Miren, amigos, níspero. Este fruto agarra y come. A ver, unito. Wow, esto lo comerán los loros, ¿no? Sí, y nosotros también. Todos comen acá. Aquí hay más cargado, ve. Acá hay harto. Aquí sí hay harto. Ahí sí va a tener buena cosecha. Sí, aquí sí va a ver, ve. Pero se ve que los loros ya han estado comiendo. Es su parte y la parte me dejan. Ahí está la planta de manzana, ve. Oh, qué rica manzana. ¿Manzana de agua es? No, es la dulce. Ah, es la dulce. Sí, sin injertar, así, pero es la dulce, dulce. Qué bonita manzana, amigos. Sí, y la dulce. Ahí están las chirimoyas. Sí. ¿Ya es cosechada hace poco? Sí, esta es de la injertada. Ah, es injertada. Sí. Injertada significa que es una planta pequeña, pero da fruto. Sí, da hartazo. Porque hay otras chirimoyas que crecen en árboles gigantes. Esa es la corriente. La corriente es la de abajo. Sí, esta es la injertada. Plata está para cortar ya. Vente, una semana cortamos ya, ve. Oh. Mocetota, ve. Va a tener bastante plata, ¿no? Sí. Mocetaza, ve. 120, tiene 150 cada maceta. Wow. Sí, son grandes. Vamos a buscar chirimoyas que sale y caído. Una madura para comer. Madura para comer ahorita. Uf. Es para que come usted y este para mí. No, pero hay bastante acá para usted también. No, pero es ya para invitar a los amigos. Oh, muchas gracias. Amigos, para ustedes también. Sí, tienen parte. A ver, vamos a probar. Está rico, ve. Ah, no, no, dulce, dulce. Madurita en la planta, ve que cae en el suelo. Está dulcecita. Ah. Para ustedes, amigos. Ah, de esa forma lo cosecha rápido. Sí. Esta es la caña de azúcar. Acá nos falta el molino porque sacamos el azúcar acá. ¿Y cuánto tiempo demora en crecer la caña de azúcar? Al año, al año hay ya, ¿cuántas plantas? Ah, más, hay plantado ya, 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 para agarrar. Esta es la caña de azúcar. Tres metros debe tener. Sí. Tres metros. Este es el limón chiquito, ve. El limón chiquito. ¿Y cómo da todo esto acá, no? Hay para allá, ve. ¿Hay más? Sí. Uy, hay un montón, amigos. Y por aquí tenemos la guayaba. Está para comer ahorita, agárrenlo. ¿Ya está para comer? Sí, está madura ya. A ver. Está madura. Esto de repente la gente no lo conoce. Mira eso. Qué rico, amigos. Hay café en frutos, ya, ve. Ya está en frutos el cafecito. Acá el otro, ve. El verdecito, ve. Oh. Está en frutos. Hasta que esté bien rojito. Una vez que ya está rojito lo cosecha. Sí, ya acá un mes va a ver ya. Qué rico. Ahí está, ve. Y este es el almacigo para plantar. Sí, ahí están los almacidos chiquititos todavía, ve. Que crezca una cuarta y tres plantas. Limas, amigos. Para este va a ser para el refresco. La regarra. Ahí está. Es para comer ya hoy día. Es el pacay. Sí, de acá, ve. Está floreando todavía, está florcita, ve. Está florcita blanca todavía, ve. Este de acá. Ahí está. Este está madurito. Está dulcecito. Realmente hay un montón de frutas aquí. Allá está la granada, vamos a ver. Granada. Allá, ve. Ya está para cosechar. Sí, está maduría. Qué rico granada. Toda la vuelta ahí, ve. Miren, amigos, esta granada. Palta fuerte. Un mes, ve. Para cosechar ya. Un mes, para chau, ve. Guau, y arriba hay más grandes todavía. Están delotas ahí. Ve. Ahí. ¿Cuántas paltas piensa cosechar? Más o menos vamos a cosechar 150 kilos cada uno. 150 kilos. ¿Con el partidario? Sí, con rudo. Oh. Sí, es el del machaca. Yo, pues, previa. Estoy ocho años acá por ahí con él. Ocho años de partidario. Y estas plantas lo he plantado yo. Ah, sí, ya están grandes, pues. De todas las plantas, pues, tío. Guau, don Agustín, un gran esfuerzo. Sí. Por allá también hay varias plantas de paltas y todas están cargaditas. No hay manantiales ni agua potable. Aquí no hay manantiales ni agua potable. Si no juntamos el salino, no tenemos agua. La única forma de alimentar con agua de regar es a través de canales de regadío. Que vienen bien lejos, ¿no? No hay manantiales, nada acá, nada, nada, todo. Entonces. Y si no tenemos, trae en cantinas de espalazca el agua. Tenemos almacenado, aquí está el agua llencito. Y todo ese agua viene de la sequía. Sí. ¿Usted tendrá que hervirlo después? Sí, hervemos, tomamos agua hervida. Cuatro tanques. Está bien para usted, está perfecto. ¿Y cómo hace acá con la luz? Tenemos la batería, el panel. ¿Con panel solar? Ahí está el otro lado. A ver, vamos por ahí. Ahí cargamos el celular, todo. ¿Llega la señal telefónica acá? Todo, todo. Claro, Movistar, todo llega. Ah, sí, llega la señal telefónica. Todo. Bueno, por esa parte no está incomunicado entonces. Ahí está el panel, ¿ve? Y la batería es de 40 voltios, está dentro. Hasta el radio carga ahí. Por aquí ponen las gallinas. Entonces, ¿esta es su camita de usted? Sí. ¡Guau, pero su camita lo ha hecho usted mismo, el soporte! Esta es de Maguey, ve. ¡Ah, qué bonito! Sí, es de Maguey. ¿Usted mismo ha fabricado su cama? Sí, esta sí está comprado. ¿Esa sí está comprada? Sí, comprado. ¿Es para alguna visita de sus hijitos? Sí, aquí sí pusimos. Pero todo bien abrigado con su frazada tigre. Sí. Este también. ¡Qué bueno! Con su colchón también. ¡Qué bonito! Y es cálido este lugar. Seguro que sí. ¿Y si tiene hambre? Ya está ya, para comer el plátano maduro. En este momento me dice que por acá, cerca, han venido algunas personas a trabajar sus terrenos. Sí. Pero muchas veces seguro usted se encontrará solo acá. Sí. Pero no tan solo, porque también tiene a sus mascotitas. Esos son mis hijos. Ah, son sus hijos. Que sienten todo. Eso, claro. Ese se llama Mono Gorilo Montañez. Sí, ese es su nombre, Mono Gorilo Montañez. ¡Qué bonito! Mono Gorilo Montañez. El de allá es Portiguelo Bandida. Ah, ese es el Portiguelo Bandida. Ese es el Portiguelo Bandida. Cuando me preguntan los vecinos, ese es el Portiguelo Bandida, se ríe, porque es Portiguelo, ¿no es su nombre? Portiguelo Bandida. Es su nombre. Ahí está, al lado de la mochila, ve. Está cuidando su mochila. Está cuidando su mochila, ¿no? Ahí está, ve. Pero es macho. Sí, es machito. ¿Cuál es la comida más típica que prepara a diario? El diario, mi chambarcito, con su pellejo de chancho. Con su pellejita de chancho. Sí, bien agradable, no come cualquiera. También me dijo que tiene ganado. Sí, están por abajo. ¿También sabe sacar leche? Sí, hay una broncisa y una negra. Entonces hacemos los quesos. ¿Quesos también hace? Sí, también hacemos los quesos. ¿Y cómo corta aquel queso? Con pastilla, trepa pastilla. Si no, riquezón se hace con penca. ¿Con penca también se hace riquezón? Sí, con penca bien rico. Ah, miren, qué interesante. Amigos, nos estamos dirigiendo a Las Naranjas, que se encuentra muy cerca de la primera casita donde vivía Don Agustín. ¿Escuchan los loros, amigos? Arriba están. Ellos se alimentan de todos los nísperos, ¿no? Sí, nísperos, pacay. Sí, eso lo comen hasta el maíz. Acabo de encontrar algo muy peculiar, un hornito en el suelo. El chicleo y el pan. Ah, sí. Ahí está la leña ya para cargarle. Uy, para los chicleos, ¿verdad? Está perfecto. Y ahí le echamos la leña. Ahí está el hornito con el desfogue. Ah, qué chévere, amigos. Sí, ahí aquí sacamos el pan. No, lo horneamos los chicleos, todo bien. Es antiguo ahí el horno. ¿Cuántos años tendrá este horno? Vamos allá, ves, tiene este antiguo. ¿Quién lo haría? Por lo menos tendrá 100 años, entonces. Sí, es antiguo. Y es con pura piedra hecho. Ah, y eso le pertenece arriba a esa casita. Pero tiene un montón de trabajo para regar acá, Don Agustín. Llego cinco días todo. Cinco días todo. Ya, nada. Ya, ya tuve que no te pescaste once para regar. Han salgando tres días el maíz entre tres. Ok. No, no, me gana el agua. En las alfalfas se tiene solitos. ¿Las alfalfas? Sí, con el campo del maíz. Ahí van a ser tres teones. Estos vendrían a ser su movilidad. Sí, estas son mis motos. Yo le digo mis motos. ¿Sus motos? Ya no se anima a ir caminando tres horas al pueblo. Me voy checo y checo. Tres de la noche en el día. A cualquier hora salgo. Oh. A las doce de la noche salí. Estaba regando una semana. Me llevó durmiendo el caballo despertado en el castillo. Ahí recién ya... Durmiendo en el caballo y él seguía. No tenía nada. Ah, sí. No es tres noches, ¿verdad? El caballo de arriba y el mancitlote es más. Y arriba resulte de la montura. Sí, pues mira, iba a regar vuelta arriba. Ya. No, no pasó nada. Oh, qué bien. Y yo era tranquilo. Ese se llama mi loco. El otro es mi grandazo. ¿Su loco y su grandazo? Es el Cotulo. ¿Cotulo? Sí, así lo compré. El traje de ya de Bolognesia. Ah, de Bolognesia. Es uno de los buenos caballotes. Ah, buen caballo. Y él dice, no, ahí está en el papel Cotulo. Cotulo. Sí, su nombre es Cotulo. Qué chévere. Sí. Ya estamos llegando a las naranjas. Yo viví acá 10 años con mi esposa. Y aquí, chiquito todavía. Me dice que en esa casa de allá he vivido 10 años. Sí, conmigo. Con Tom, sí, señora. ¿Y cómo hace para bajar desde arriba las naranjas? Con mi aborga porque si no, si golpean se parten. Ah, usted mismo se sube. Ahí se agarró con calma, al suel se parte. Ah. Tenemos que aportar un saco cada uno. Hay bastante. Ah, miren eso. Está cargadita esta planta. Ahí está recogiendo muchas naranjas ahí, don Agustín, para llevar para el almuerzo. Para compartirlo con nuestros amigos que también han venido de lejos a cultivar acá sus terrenos. Han venido de Cuculbamba. Que son sus vecinos esporádicos. Sí, son de Cuculbamba ellos. De Cuculbamba. Sí, ya lo conocen, más lo dicen Cuba. Pero son de Cuculbamba. Aquí. Aquí la casa que viví 10 años con mi esposa y mis hijos. ¿Y cómo es que se decidieron con su esposa venir acá a vivir? Porque antes ustedes radicaban arriba. Sí, me inquietó Antonio. ¿Y cómo fue así? Antonio Gutiérrez, sí, lo conocen, Antonio Gutiérrez, la maximina de Michechuna. Y ellos me inquietaron y yo no pensé bajar y nos bajamos a sembrar. Ellos duraron un año, se fueron, y yo ya estoy tiempo. Un año nomás sembraron, se fueron, me dejaron solito. Y ya con mis hijos acá, ellos tiraban puntillas, mis hijas se agarraban, se duran, no utilizaban los peones. Nosotros no hacíamos todo. A ver, para explicarlo acá a nuestros amigos, usted vendría a ser acá un partidario. Sí. ¿A qué vendría a ser el partidario? A que el partidario, todo lo que sembramos es mitad a mitad iguales. Mita a mitad. Si hay 20 sacos de maíz, 10 cada uno. Pero el tema es que usted se encarga de cuidarlo, regarlo, hacer todo. Todo, porque igual todo, ellos vienen para partir los mayores cosechos, todo. Ah, mejor dicho, en usted recae toda la responsabilidad. De que se produzca... Tengo hasta sus animales, la mitad de burro son de ellos. También, esos son de ellos ya. Ah, ya. Yo tengo la otra mitad. Anteriormente usted me dijo que gracias a que usted criaba sus ganados, sus yuntas, con eso educó. Sí, y eso me ha ayudado a educar a mis hijos. Ha educado a todos sus hijos. Todos son profesionales. Qué bonito. Sí. Porque realmente, amigos, parecerá fácil lo que ustedes ven, ¿no? Trabajar día y noche. Día y noche. La noche está regando ahí. Vuelto hoy en la noche, voy a organizar bien el agua. Esto realmente, amigos, no es sencillo. Se necesita mucho esfuerzo, trabajo, dedicación. Un trabajo muy arduo. Y acá está el pozo donde toman las vacas. Grandote, una laguna. Este es puro, puro tierra sin cemento. Dura 15 días. Está enconchado. Wow. Este es duro. Hortazo. Con esta fuente dan agua a todos los animales. Hasta para tomar nosotros también cuando hay en los cilindros. Sin agua, ¿qué se haría acá? Sin agua no hay nada, ni para criar nada. La agua es el primero. Para eso necesitamos que nos calaran un agua potable porque muchos sufrimos. No hay aquí ni manantiales. Este es un parque seca, no hay manantiales. Cuando se quiebra la sequía no tenemos agua ni para tomar. Dos meses hemos estado sin agua. Los animales los tenían que llevar a mi chacra Coimalca, de hila y vuelta. Dos meses. Dos meses hemos estado sin agua. Nuestro quebraron las sequías. Hoy las sequías no es pobojote. ¿Usted también ha sembrado todo este camote? Sí, todo. Por ahí son camotazos, ¿no? Sí, ahí hay camas de cerrar ahorita y vuelta. ¿Ahorita está con algunos amigos acá? Sí, con mi hijo y peón. ¿Es su hijo? ¿Cómo se llama? Abelino. Abelino. Rojas. Ahí está Abelino, saludos. Y allá el amigo... Marcos Nonato. Marcos Nonato. Ahí está, excelente. Ah, por eso en la mañana no la encontraba porque estaban acá en pleno proceso de la cosecha. Sí. Vamos a soltar la yunta ya porque ya terminamos el trabajo. Listo, acabamos de desuncir ya. Hoy se van a desuncir. Ya se van a descansar ahora sí. Sí. Bueno, en este momento ya están llevando la yunta al campo para que se reúnan con las demás vacas. Ya ha concluido acá todo lo que es la cosecha del camote. ¿Acá también se queda? Acá me quedo. Espera también cuantas cuestiones se quedan. Este es el ranchito más claro, está dañado donde ya están usando arandos. Ah. Ahí te lo sumergáis todos. Acá, ¿qué ha sembrado? Maíz, moroche capia. La mitad, la mitad es el colorado. Este es el capi igual que se siembra por arriba en la sierra. Una chacrasa, ¿no? Para la cancha todo. Para la cancha. Esta es una hectárea, toda la chacra está abajo. Es grande. Una hectárea es. Cártase. Amigos, ya estamos almorzando. Estamos almorzando. Estamos comiendo el pollo. Ahí, amigos, les presento a Belino. Por acá están Marquitos. Ahí está Germán. Después de tiempo. Es bien en cada 15 días. A cada 15 días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Capi. ¿Trabajando? Deservando mi maíz. Deservando el maíz. Los camisetas están sin... Daniel. Este Danielita. Y por ahí está Maruja. Maruja está sirviendo la comida, amigos. La deliciosa comida del día de hoy. Bien, amigos. Después de un riquísimo almuerzo acá, disfrutando con todos nuestros amigos, nos despedimos ya de Germán y Maruja. Y continuamos grabando con Don Agustín, que ya me ha dejado, amigos, yendo rápidamente a ver sus terrenos. Germán, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Y cuánto tiempo ustedes lo conocen a Don Agucho? A Don Agustín. Creo que estamos ya callando como tres o cuatro años. Es una buena persona, ¿no, Don Agustín? Buena gente. Y conmigo es buena gente. Cualquier cosita me... Viene, comparte, ¿no? La fruta, todo lo que tiene, comparte. Sí, comparte a mis hijos, sus cañas. ¿Ustedes vendrían a ser de Don Agustín sus únicos vecinos, pero esporádicos, ¿no? De vez en cuando. De vez en cuando. Pero nosotros más o menos, ¿no? Pero tú me contabas que muchos se apoyan con él. De vez en cuando nos apoyamos. Listo, Germán. Ahora sí, nos vemos. Cuídense mucho. Ya, ya. Cuídate. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Bien, amigos. Nos encontramos acá con Don Agustín descansando después de un riquísimo almuerzo. Él aún prosigue con su calabazo, ¿no? Echando el arma. Porque ahorita vamos al trabajo. Y acá continúa nuevamente al trabajo. Pero realmente acá, amigos, hace un fuerte sol. No se puede avanzar a la una de la tarde. No se puede. Sí. Muy, muy fuerte. Ya a las tres baja ahí al sol. Acá realmente es muy valioso el agua. Sí. Muy valioso porque si no habría agua, uf, acá sería un infierno. Sí, muy reseco. Muy reseco. Por ejemplo, de todo este lugar realmente que es el paraíso. Para mí es el paraíso de las frutas. Un lugar muy bonito y cálido para vivir. Sí. ¿Ha visto alguna deficiencia? ¿Qué falta acá? El agua más. Agua. El agua porque cuando se quiebra la sequía, porque hemos estado dos meses sin agua. Ya los camotes se empolizaron, no se ha regado. Los animales tuvieron que retirarlos. Ya no había nada de agua aquí ni para tomar. Y el agua esto viene desde bien lejos, ¿no? De la de Cubama, para el otro lado. Para el otro lado. Sí, a más o menos a cuatro kilómetros. Entonces esa es la principal, lo que más falta en este lugar. El agua. Hemos llegado al final de este video. Realmente ha sido grandiosa toda la experiencia que he pasado acá con Don Agustín. Aprendiendo sobre su historia, aprendiendo sobre las actividades que realiza. Realmente impresionante. Y mi respeto realmente por realizar todo esto. Porque no es fácil, es un gran esfuerzo. Hay mucho trabajo puesto acá. Y eso no lo hace cualquiera. Todos los días. Todos los días. No es tan fácil. De toda la historia que hemos visto y escuchado el día de hoy, me quedo con la parte donde Don Agustín me cuenta. Gracias a este trabajo que realiza, ha sacado adelante a sus hijitos, ¿no? Y todavía hay, y todavía tengo ahí fondos. ¿Fondos todavía? Sí, sí hay. O sea, hasta he comprado mis chakras. Y así es al que trabaja, tiene. Porque uno que nos mueve de sitio no tiene nada. Así es, uno hay que buscar. Porque si no, donde estamos en la casa, nadie nos da nada. Hay que aventurarse, para bien o para mal. Pero siguiendo, ahí tenemos de todo. Pero si uno no es aventado, no tiene nada. Exacto. O sea, uno hay que hacer, se nos va bien o mal, pero, y más nos va bien, porque Dios se encarga todo. Y agradezco a Dios que si me da todo lo que yo despongo, ahí estoy tranquilo. Con joven, uno no trabaja y tiene, y si uno no trabaja no hay nada. No, Agustín, realmente no es fácil dedicarse a esto del campo. Tener ganancias, amigos, acá en el campo no es fácil. El campo es rústico y trabajo bruto. 28 años de trabajo en este lugar. Y todavía sigo. Y ha traído sus recompensas, ha conseguido comprar sus terrenos, ¿no? Ha sacado adelante a todos sus hijos, todos son profesionales. Y mis casas. Y mi salud, primeramente, para mi querida esposa que está arriba, cualquier día lo va a ver en el video. Y para mi chulca, mi abelín, que aquí ha venido a ayudarme a hacer el camote. Para mi abelinda, que está en Chimbote. Para mi soledad, también en Chimbote. Para mi luz, que está en Lima, mis nietos, mis yernos. Y mi Carmen, que está arriba en Pallasca, es la última. Cinco, son cinco. Muchas gracias, bienvenido, y así vamos a estar cualquier tiempo y cualquier rato. Yo estoy echando el boleto y me voy ahorita a juntar los camotes que hemos sacado. Gracias a todos, nos vemos en una próxima aventura. Ya, chao. Chao. Chao.